Yo quiero la mesa, yo quiero la mesa, quiero venir a ti, yo quiero el otro modo Yo quiero la mesa, yo quiero la baile, yo quiero la baile Se, se, os sigue aquí a ver, tú y la mujer, tú, 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 tú Y se, se, os sigue aquí a ver, tú, 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 ¡Gracias!